Hay que recordar que cada año la Romera de Castellar es nombrada entre la reina de la fiesta del resto de los municipios campos gibraltareños y en esta ocasión era el turno de San Roque. Además de Pardar, al acto asistieron el primer teniente de alcalde de San Roque, Juan Manuel Ordóñez, el alcalde de Castellar, Adrián Baca, la delegada de fiesta de San Roque, María del Mar Collado, la primer teniente de alcalde de Castellar y delegada de fiesta, Victoria Eugenia González, y la reina de la Feria de Castellar 2023, Mireia Rubio. En primer lugar, tomó la palabra María del Mar Collado, quien señaló que era un orgullo participar en este acto de hermanamiento que contribuye a hacer comarca. La Edir invitó a los presentes a asistir a las distintas fiestas del verano en San Roque. Como concejal del Ayuntamiento, en mi responsabilidad de la delegación de fiesta, aprovecho para invitarles a que disfruten de nuestras ferias reales o a cualquiera de las ferias de nuestras barriadas de todo el municipio, como nosotros vamos a disfrutar en estas romerías de Castellar 2023. Sin más, y en la confianza de que Patricia sabrá representar a nuestra juventud, les vuelvo a agradecer la iniciativa y espero verles en Castellar disfrutando de sus fiestas. A continuación, Patricia Pardar dijo que era un honor ser las romeras de Castellar de este año e invitó a todos a pasarlo muy bien en la Feria del Municipio Vecino. Os deseo que disfrutéis mucho de la Feria y de la Romería de Castellar. Es un honor para mí poder representarla y que hayan elegido a San Roque. Y nada, a pasarlo muy bien. El alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Baca, apuntó por su parte que el título de romera es único en el campo de Gibraltar y sirve para demostrar la importancia de la romería del Santísimo Cristo del Almoraima en la comarca y en la provincia, ya que moviliza numerosos devotos por razones de fe, cultura y tradición. Añadió que el Ayuntamiento de Castellar pretende que la romería sea declarada de interés turístico de Andalucía y que 2023 es un año especial para la Hermandad del Cristo del Almoraima. Además lo hace también en un año especial e importante para la Hermandad del Santísimo Cristo del Almoraima porque se cumplen en este año 2023 los 50 años de que el Santísimo Cristo del Almoraima abandonara el convento de San Miguel del Almoraima y encontrara por fin su lugar en el pueblo nuevo de Castellar. Confío y agradezco sin duda a su alcalde, a Juan Carlos Ruiz Boy, a la concejal delegada de Fiestas y Tradiciones, pues por supuesto la voluntad de continuar estrechando estos lazos de vecindad, de amistad y de buena relación que nos une a ambos municipios. Y creo sin duda que el municipio de Castellar abrirá los brazos de nuevo a una vecina de nuestra comarca que representa la romera en nuestra feria y romería y especialmente a Patricia a la que le espero y deseo que disfrute de nuestra feria, que se sienta como en casa y que sin duda, bueno pues lleve el nombre de San Roque y el nombre de Castellar de la Frontera allá por donde vaya para pregonar y para hacer ver lo grande y lo bien que se pasa en una feria, como digo, la primera del campo de Gibraltar. Seguidamente se entregaron unas flores tanto a Patricia Pardar como a la reina de la Feria de Castellar, así como a las Cortes de Honor y además dos equios al alcalde infantil y a los acompañantes. El acto se cerró con unas palabras de Juan Manuel Ordóñez, quien apuntó que la Feria de Castellar de la Frontera da el pistoletazo de salida de las fiestas en la comarca. Recordó que como vecino de la estación de San Roque ha estado muchas ocasiones en esa feria, al igual que la mayoría de los sanroqueños y sanroqueñas, en especial los jóvenes. Por tanto, máxima responsabilidad, enhorabuena, que disfrutéis de vuestas ferias y con el permiso de Adrián invito a todos los sanroqueños y sanroqueñas que vayan, que vayan a esta feria, los que no los conozcan, que se acerquen y disfruten de estos magníficos días, que se pueden disfrutar junto con toda la comarca del campo de libertad. Por tanto, mi enhorabuena, mi enhorabuena Mireia, que disfrutes junto con tu corte de esos días y, evidentemente, en especial a la Romera, a la que ha llevado esa banda durante este año 2022, que la ha hecho magnífica bien, disfruta de la Feria de Castellar, supongo que ya la conoce, ¿verdad? Así que a disfrutar este año 2023. Muchas gracias a todos. La Feria y Romería del Santísimo Cristo del Almoraima sirve para iniciar el calendario ferial en el campo de Gibraltar y este año se celebrará del 4 al 7 de mayo. Los festejos comienzan con el pregón oficial y el acto de coronación. Como siempre, el domingo de feria tiene lugar la tradicional Romería del Santo Cristo del Almoraima. La Feria y Romería del Santísimo Cristo 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 del Sant